Muy buenas, bienvenidos, esta vez os presento a Fizz Conejo. Empezamos por los gritos de guerra, voces en castellano. Algo huele a pescado podrido. ¡Un pez! Me aburres. No me interesa. Voces en latino. ¡Un pez! ¡Un pez! Huele a pescado podrido. Me aburres. No me interesa. 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 Lo que está hecho. Yo no sé. La E Y la R Y la R Y la R Y la R El Recall o la Recuperación Y la Muerte Este último partado es una opinión puramente personal y no debe ser relevante hacia vuestra opinión o vuestra futura compra La skin está graciosa, sobre todo para ser el personaje tan asqueroso que es, así que le pega bastante, es como para reírte incluso aún más de tus enemigos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!